Cada vez que yo te pienso y me invade la locura Es tan grande el sentimiento que me inunda la ternura Y es que tu sueño despierto es una eterna aventura Todo el tiempo te deseo, tu mi religión más pura Y es que tu te has convertido simplemente en mi mayor necesidad Y si este amor ausente a mi me falta el aire para respirar Es tan grande lo que siento que el corazón se desnuda Con solo una mirada tuya puedo tocar el cielo Es tan grande el sentimiento que ya no me cabe duda Que eres la estrella de mis sueños como tu ninguna Yo me quedo sin aliento recorriendo tu cintura Descubriendo tu secreto yo me embriago en tu dulzura Y es que el tiempo se detuvo y empezó a brillar la luna Cuando descubrí contigo que tu amor es mi fortuna Y es que tu te has convertido simplemente en mi mayor necesidad Y si este amor ausente a mi me falta el aire para respirar Es tan grande lo que siento que el corazón se desnuda Con solo una mirada tuya puedo tocar el cielo Es tan grande el sentimiento que ya no me cabe duda Que eres la estrella de mis sueños como tu ninguna Hoy quiero gritarle al mundo Que eres toda mi locura Que suya mi vida entera y este corazón No existe nadie tan solo hay una La que me lleva directito con un beso a la luna Yo te lo digo niña divina Que como tu no hay ninguna ni en Japón ni en la China Es que no hay nadie mi amor No Te lo digo yo Como tu No hay ninguna niña en mi corazón Corazón Ya me pierdo por tu cintura mamá Me vuelvo loco y yo no quiero más nada Mi corazón, mi corazón embriaga con tu dulzura y contigo yo quiero vivir una eterna aventura Es que no hay nadie que me quiera como quieres mi amor Yo te repito que no hay nadie, no No hay nadie que me abrace, que me cuide, que merece, que me quiera Por eso nunca te olvides que tú eres mi vida entera